¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yui y Sasuke, esperen tener un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a ayudar con una de las misiones de la semana 14 y es decorar con flamencos. En este caso vamos a ir a la magnífica mansión para hacer este desafío, así que vamos con el Dintra. Para hacer este desafío vamos a tener que poner 5 flamencos. Esta es la primera ubicación, les enseño en el mapa. Vamos a venir a esta ubicación. Luego vamos a venir hacia acá. Tenemos la segunda ubicación. La tercera ubicación. Vamos a venir hacia acá. Y tenemos cuarta y quinta. Perfecto, bastante rápido y sencillo para hacer este desafío. Ya ven, solo el principio de una partida podemos completarlo. Espero que este video les haya servido y ya saben que si les gustó me ayudaron mucho dejando su manita arriba y compartiéndolo con sus amigos. No olviden utilizar el código SASUKV3 en la tienda del Fortnite. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao, bye.